les decía de que hoy día les voy a explicar una de las estructuras más importantes que les puedo explicar como un coaching les voy a explicar la estrategia cuando estamos en posición desde zona de robo cuál es la estrategia de hacer continuación vez ya obviamente que esta es la estructura y a veces esté por por bordo obviamente va a cambiarnos pero la estructura más o menos va a ser como se las digo no como se les voy a decir así que voy a compartirles pantalla y vamos a vamos a ver también de nuevo con el flopsila no que nos ayuda a visualizar un poco mejor las situaciones ahora vamos a abrir el próximo hola jimmy qué tal bien entonces ya están viendo mi pantalla verdad bien entonces los los bots que son más simples que creo que ustedes ya saben más o menos la estrategia son los ac xx que en los ac xx ya saben que con todo su rango deben cibetear a 25 por ciento del bote salvo que quieran hacer alguna adaptación explotativa no por ejemplo en un más bueno en los ac xx secos si es a 25 por ciento del del bote ya pero en los ac xx más coordinados si podemos hacer 75 está bien eso creo que es lo más lo más sencillo pero es importante que hagan por ejemplo en este tipo de bords a 25 por ciento del bote con todo el rango ya porque así van a tener situaciones más sencillas cuando tengan que darse check behind en el en el turn y tengan que pagar y que tengan que pagar en el river no por ejemplo con una mano tipo un as 2 no o unas 4 si ustedes apuestan 25 por ciento del bote el villano tranquilamente te va a flotar fuera de posición con backdoor de escalera bando de color y algunos flats totales así que en el river van a tener una situación más mucho más sencilla en cambio si ustedes apuestan acá medio bote 75 por ciento del bote luego en el river ya se pone un poco complicado no así tenemos decisiones más más sencillas en el river otra cosa por ejemplo algo interesante de repente esto puede cambiar un poco su estrategia digamos en ese tipo de bots no j96 con los proyectos de color como como jugarían y si jugarían algunos proyectos de color distinto a otros a ver a ver dígame cuál es su estrategia actual no ya pero aún más detalle no por ejemplo para ti cuáles son los para ti luber cuáles son los proyectos de color que tienen showdown hasta que kicker digamos ya bien ya bien entonces los proyectos de color al as que tienen showdown son entre as 10 suited y as 9 suited ¿Por qué también As-9 suited? Porque por ejemplo, si el villano Tiene una mano como As-10 No la va a convertir en farol en el river ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá Tipo Un board parecido, ¿no? Aquí tenemos As-9 de tréboles Hacemos el check behind El villano, digamos, no va a provearte Pues no va a provearte con As-10, ¿no? Así que no tenemos miedo De que nos culere, ¿no? Ese tipo de manos, ¿no? Así que esta mano todavía tiene mucho showdown Deme un segundo, ¿ya? Así que esta mano todavía tiene mucho showdown Bien, continuamos Entonces Hasta el As-9 Yo lo daría check behind Y Los As-2 As-8 suited, si los civeteo, ¿no? Los civeteo Con el plan de hacer un civet Grande en el turn Y rendirme en el river Ya saben de que los proyectos de color Nunca son buenos O casi nunca son buenos Para hacer tres calles, ¿no? Peor Los Los Proyectos de color a las nudes Ellos son peores Incluso para hacer tres calles, ¿ya? A veces se podría hacer tres calles Con proyectos de color El De los peores, ¿no? Un 5-4 Un 4-3 de tréboles Algo así ¿Ya? Pero generalmente Es mejor no hacerlo Tienes que tener una muy buena razón Entonces Eso sería de los proyectos de color Ahora ¿Qué otro tipo? Por ejemplo ¿Cómo jugarían Los combo draws? Digamos Un 4-5 de tréboles A ver A ver sus opiniones Ahorita ¿Cómo lo jugarían? ¿Cómo lo jugarían esos Combo draws De manera Explorativa, digamos ¿No? ¿Cuál sería su estrategia En el flop En el turn Etcétera A ver Estamos IP En zona de robo Estamos o bien en el cutoff O bien en el button Ya Lo que decía Por ejemplo Es que con los proyectos de color No puedes hacer Un triple barrel ¿No? Salvo En situaciones Contra jugadores Que sean muy tight ¿No? Que vayan a foldear Entonces No lo haría Lo podríamos hacer A veces Pero no No necesariamente ¿No? Aquí Lo que yo les voy a proponer Es Hacer Una Seabed A 20% Del bote Digamos Con una mano Tipo 5-4 De tréboles ¿No? O no sé Un 9-10 de tréboles ¿No? Cualquier cosa Que sea un combo draw O sea Proyecto de color Más gutshot O más open-ended Entonces ¿Por qué apostamos acá A 20% del bote? Porque eso va a inducir Mucho a subidas ¿Y qué opinan Que va a pasar En el turn Después de que el villano Te ha subido Que te va a subir Con Tranquilamente Hasta con aire total O con backdoors O con Backdoor de escalera Backdoor de color Y muchas veces con aire total Sinceramente Se levelean Y te comienzan a subir ¿Qué va a pasar En el turn Cuando paguemos El flop El raise ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar En los turns Tréboles Y en los turns Blanks Y en los turns Ochos A ver Aquí dice Manuel ¿Va a representar Ladrón Completado O sobrevalorando Sus manos Medias A ver Otras opiniones Es una adaptación Bastante Interesante Me gusta Bastante Porque Creo que Explota Bastante A la A la A la A la gente Y Generalmente No No saben Lo que Lo que estamos Haciendo Bien Ahí vemos Otras opiniones A ver ¿Qué más dicen? Los que no participan Ahorita También Digan Lo que O sea Está bien Que se equivoquen Es mejor A mí Lo que me interesa Es que la clase Sea bien Dinámica Que participen Porque así Les ayuda A razonar El póker Que todo Al final Tiene mucha lógica No es tanto Secretos De cosas Así Todo tiene Un poco De lógica Bien Entonces Vamos a ver ¿Qué dicen? Todos A ver Va a representar La droga Completando Va a tener Un rango De bet Grande Las cartas Que son buenas Para nosotros Él las jugará Como si le combinan A él En el borde Antes ¿Con qué mano? El borde Antes era Tengo mala memoria Era uno muy parecido J J8 9 Creo que era J8 6 Bien Si O sea De manera Equilibrada Sería 75 Ya También con los proyectos Pero estamos jugando Ligeramente Explotadores Así que Y eso es lo que deben jugar Contra Contra cualquier rival No es necesario Que equilibren Porque No se van a dar cuenta De lo que están haciendo Igual Es muy difícil Que los exploten También Es muy difícil Que los exploten Si hacen este tipo De Si parten su rango En dos Que Uno hace un sizing Y el otro hace otro sizing Igual es bien difícil Que te exploten Bueno Entonces En esta situación Cuando el villano Te sube en el flop Y tu pagas con el combo draw En los Lo que va a pasar Generalmente Es de que En los board En los turns Que completemos el color El villano va a seguir Barreleando Porque el va a querer Representar el color Y En los turns Que sean una blanca Va Va a rendirse Pues no Porque se ve Por ejemplo En este turn Ustedes creen Que la mayoría Va a barrelear Si tiene aire puro No lo va a barrelear Va a sentir asustado Porque Va a pensar De que tu tienes Una mano Que no va a foldear El turn En cualquier blanco Se aplica esto No se En un 3 de corazón Etc No se Entonces Lo que genera Es este efecto El efecto De que cada vez De que ligamos Nos da Nos hace apuestas Y Nosotros nos beneficiamos Con eso Porque prácticamente En ese punto Tenemos las nudes Y cuando sale una blanca El villano va a dar Check fold Así que Nos beneficia muchísimo Esta estrategia Pero ahora Si en el turn Se compete el color No vayan a subirle Pues Porque Si el villano Estamos diciendo Que su rango Está cargado De faroles Está muy cargado De faroles No vayan a cometer El error De subir En este punto Así no tengan El color A las nudes Porque Si ustedes suben acá Se van a aislar Nada más Porque obviamente También el villano Va a tener Algunos Colores Que los dominan Ustedes Entonces Si tu Mandas o link Acá El villano Te va a pagar Feliz Con su As 4 de tréboles Y te va a ganar Acá Como su rango Está tan cargado De faroles Tú quieres pagar Para volver a pagar El river en blanks Y generalmente Cuando salga Otro trébol En el river También la acción Se va a dar Check Y si sale Otro trébol En el river Y te mete All in También foldeas Porque Ahí casi siempre No va a tener faroles Es una situación Que te van a Blufear de menos Porque tú estás representando Manos como Haces con una del palo Jx con una del palo Kk 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 el villano En su percepción Va a decir De que no No vamos a foldear ¿No? Entonces ¿Qué les parece Esta estrategia? Creo que es Bastante interesante ¿No? Hola ¿Me escuchan? ¿No? Ya ¿No? 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 si el turn dobla carta, por ejemplo ahí me rendiría si es que apuesta pero muchas veces el villano se va a rendir, porque el turn sería una blanca si el turn es un 6 digamos, si el villano apuesta yo no creo que tenga faroles porque a priori ese turn que dobla carta beneficia al que paga el raise porque nosotros acá deberíamos tener top pair, middle pair que no deberíamos foldear, inclusive deberíamos tener el 6x el villano no tiene el 6x acá o sea, no debería tenerlo en cambio nosotros hemos podido pagar el flop raise con una mano como A6, K6, Q6 suited 6-5 suited 6-4 suited etc entonces si acá nos apuestan, acá yo me rindo acá foldeo, porque ya estamos un poco drawing dead contra contra cd7 y tal vez si es capaz de barrelear eso también puede tener un combo draw que nos lleva dominados por ejemplo no sé un jq de tréboles por ejemplo nos lleva dominados jk de tréboles un a2 de tréboles tal vez va a querer barrelear acá así que acá ya es un fold si en una blanca vetea nos rendimos y si en una blanca chequea apostamos robamos el bote ahí ya ahí deben robar el bote en el turn o sea cuando acá en una blanca el villano da check ahí hacemos sus tres cuartos apostamos tres cuartos acá en esta en esta carta sobre todo que nos beneficia a nosotros atacamos si claro vamos a tener muchas manos fuertes haciendo lo mismo si por ejemplo jugaríamos parecido por ejemplo set de jotas también lo apostaría a 20% para inducir ese tipo de cosas y la jugaría muy parecido bien entonces vamos a volver ahora al flop para hablarles de de otra parte del rango por ejemplo vamos a decir un board un board así algo así por ejemplo que harían ustedes con una mano como 8-7 de tréboles en este flop dan si es si es si es a cuando o se dan check behind estamos en zona de robo nosotros butón o cutoff contra la big blind bien acá lo que les voy a decir les va a sorprender un poco pero también tiene su lógica aquí daría check behind porque también queremos tener algunos colores bajos en nuestro rango de check behind y eso no significa que nos vamos a rendir no significa eso aquí damos check behind y en casi cualquier turn pagamos el probe digamos este turn pagamos el probe y si en el river nos chequean veteamos así le robamos el bote y si bien es cierto esta mano no tiene showdown y a primera vista deberíamos apostarla en realidad muchas veces que pasa cuando hacemos cibet y nos suben nos comemos un buen cooler es una de las razones para chequear ese tipo de manos y también porque nosotros cuando damos check behind queremos tener varios colores también para que en turnos tréboles podamos tener una situación muy favorable el bet de river podría ser una bet dependiendo de la carta que caiga de lo que tú quieras representar pero lo apostaría entre 3 cuartos y pod porque ahora le voy a decir otra cosa que que los va que deben tener en cuenta también por ejemplo aquí con un con que top pairs deben apostar en el flop y cuáles top pairs se dan check behind por ejemplo a ver dígame con que top pairs apuestan en el flop y con que top pairs se dan check behind en ese board y con que top Bien, en estos spots Debemos dar C-bet A Con las manos que tengan Tres calles por valor Entonces aquí en este spot Sería con ASQ Y KQ Entonces QJ, Q10, Q9, Q8 Etcétera, la vamos a querer tener En el rango de check behind Ahora, manos como JJ También la daría check behind Generalmente, ya en un QXX Manos como 1010 también 99 También daría check behind Manos como 8877 Ya les beneficia Un poco más apostar Por el hecho que necesitan un poco de protección Está bien Y lo mismo con un 3X Por ejemplo, con un AS3 Siempre acá es un C-bet Está bien Porque Es una mano que necesita mucha protección Y también le beneficia El hecho de que si cae un AS en el turno Culerea algunos ASX De que el Viano puede estar pagando Fuera de posición Ahorita estoy hablando Cuando nosotros estamos IP Contra la big blind La estructura Pero acá 888 Claramente sería check call Contra BB contra button Check call, claro Así no tengamos el treble Pero por ejemplo Una mano como 5-5 y 4-4 Incluso con el treble Creo que la podríamos Aunque este tiene doble No Este 5-5 y 4-4 Con treble Apago Porque tenemos también Backdoor de escalera Pero por ejemplo 2-2 con el treble Si la foldeo insta Y manos como AS3 Fuera de posición También doy check call Porque tiene 5 outs Y el AS del turno Si nos cae También este Es una buena carta Porque el Viano Puede barrelear Y lo estamos culereando Con dos pares Bueno Entonces volvamos Al tema Y entonces ya les expliqué Más o menos Cuáles son las manos Que yo apostaría Ya Digamos ahora Llegamos al turno El Viano Me da Me da check Y por ejemplo Que hago con los Top pair Con kicker bajos De que De que tenía yo Y chequeé behind ¿No? ¿Qué hago ahora? ¿Apuesto? ¿O doy check behind? ¿Qué opinan ustedes? Ya muy bien Eso lo tienen claro Entonces acá sería Hay claramente Dos calles por valor ¿No? Tres cuartos Y tres cuartos Generalmente Vamos a querer apostar Ya Ahora Otra pregunta ¿Qué haríamos Como una mano Con JJ 10 10 9 9 En este En este turn O en cualquier turn Blank Eh ¿Veteamos también Dos veces? ¿O O damos check behind Con JJ 10 10 9 9 ¿Qué haré? Gracias. Ya bien, esto es interesante porque en este punto, si se dan cuenta, nosotros cuando hacemos delayet, cibet, queremos tener un rango polarizado, ¿no? Porque si no, el villano podría hacernos muchos check-raise. De hecho, en este punto, el villano podría hacernos muchos check-raise. De repente, en micros no va a pasar mucho y no va a pasar mucho contra rivales no muy buenos, ¿no? Pero igual, no crean de que tienen dos calles tan claras por valor, ¿no? Porque, por ejemplo, acá ustedes tienen JJ, ¿no? Ustedes vetean, el turn te lo va a pagar, sí. Pero en un river blank, si el villano tiene una mano como 6X, 7, 7, 8, 8, 9, 9, muchas veces se lo pueden foldear, ¿ya? Salvo que sea un jugador muy pagador. Pero también en su... O sea, eso es una parte del rango que podría foldear, pero el villano también en su rango de doble check-call tiene también QX bajas. Salvo que sea muy desequilibrado, ¿no? O sea, el villano va a tener acá algo como, no sé, Q5 suited, Q4 suited, Q2 suited, Q7 suited, porque son manos de que no puede hacer provee más bet. Porque no tiene mucho... no tiene mucho value, pues, ¿no? Entonces, no es tan bueno apostar en el turn con ese tipo de manos, porque también si apostamos y nos hace un check-raise, es un asco el spot, ¿no? Porque justamente, ¿qué les he enseñado, no? De que... ¿Qué atacan...? ¿Qué es más perjudicial? ¿Qué es más perjudicial con las manos medias? Que nos hagan check-raises. Porque las manos medias son las que sufren contra los check-raises. Entonces, debemos, en el turn, intentar polarizar. Y esto también nos lleva a otra situación favorable, ¿no? Si te vas a sacar check-behind en el turn con JJ, y sale un river blank, el villano, téngalo por seguro, que te va muchas veces a overfarolear, ¿ya? Te va a farolear de más, y ahí él va a jugar un spot de que está totalmente equivocado. Él piensa de que en ese spot, inclusive en mis mesas, siempre veo, me muestran tonterías. La vez pasada me convirtieron en farol ASJ en un spot así, o AS10, y los estoy recontra explotando, ¿no? Porque eso está, en primer lugar, él me vetea un AS high, porque él piensa de que ahí yo estoy overfoldeando, ¿no? Entonces, al yo tener manos que pueden pagar después de hacerme check-behind, check-behind, y él vetea y pago, lo estoy explotando, porque él se está desviando mucho de un juego óptimo, ¿no? Y yo tengo manos para defender ahí, así que ahí lo estoy explotando, ¿no? Porque él considera de que no voy a tener manos para defender, ¿no? Eso también nos ayuda a bajar el fall al river bet, de que muchos lo tienen muy alto, ¿no? Es una forma de estructurar bien nuestro juego, ¿no? Que les va a servir también para más adelante. Y también nos va a permitir tener manos por valor, que si el villano da, por ejemplo, si la acción va check-check-flop, check-check-turn, y el villano da check en el river, ahora tenemos manos por valor que pueden apostar en el river, ¿ya? Y eso, ¿qué nos abre? La posibilidad que de la línea check-check, 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 ahora podamos apostar en el river por valor. ¿Qué nos abre? Nos abre la posibilidad de también farolear en esa línea, pues. Entonces, se dan cuenta cómo la estructura se pone de una manera recontra buena, ¿no? Para poder explotar de diferentes formas, ¿no? A ver, ¿qué opina? Sí, y es una de las estructuras que justamente hacen en high stakes, ¿no? Y eso no te lo muestran, ¿no? Este tipo de cosas no te lo van a mostrar. Son cosas de que, por ejemplo, estoy seguro que muchos hacen, ¿no? Y, de hecho, yo he aprendido de esos, ¿no? Pero son informaciones de que no te lo van a mostrar, por ejemplo, en YouTube, en lugares así, ¿no? Porque es como que es una estructura avanzada, ¿no? Y la gente no quiere que jueguen bien, pues, ¿no? Pero sí, esa es la estructura que debemos tener, ¿no? Porque lo más normal, ¿no? Lo más intuitivo sería apostar en el turn con JJ, ¿no? Pero te das cuenta que te quedas tu rango todo horrible en el River. En el River ya es muy desagradable la situación. Porque llegamos con nuestro rango de check, 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 check. En el River nuestro rango está demasiado débil. O sea, el villano, en realidad, sí te debe explotar, veteándote siempre, porque casi no tienes bluff catchers, ¿no? Entonces, este, teniendo esa estrategia, pues, estamos, eh... Estamos jugando, en primer lugar, como debe ser, ¿no? Una estructura buena en todas las calles, sólida, ¿no? Sólida como la roca, ¿no? Y, aparte, los villanos no están acostumbrados a esto, pues. Entonces, van a cometer errores horribles, ¿no? Como les explico, les van a vetear en el River con manos que nada que ver y van a ganar, ¿no? Sí, van a estar bien confundidos, ¿no? Que, de cómo... Y, de hecho, les facilita mucho las decisiones, porque es horrible cuando tú apuestas en el turn con una mano media y te hacen un check race, ¿no? Que, como les digo, ahorita no les van a hacer mucho, pero en el futuro les pueden hacer, ¿no? Y, de hecho, acá, un exploit importante sería cuando ustedes están BB contra Buton y les hacen una bet, digamos, en una carta así. En una carta, digamos, una, no sé, un 2, ¿no? Un 2 de... No me gusta mucho hacer esto en doble, cuando hay doble proyecto de color, pero digamos acá. Si aquí ustedes llegan al River con una mano tipo A2, que diga el turn, la acción va a check-check. El villano, acá, en el turn, tu mano, tu A2, no es buena como para vetear. Pero también es demasiado buena para foldearla. Entonces, acá, en el turn, tú puedes hacer un check race enorme, porque cuando él te hace delay it, su rango muchas veces no va a estar equilibrado como el de nosotros y te va a apostar. O bien te va a overbluffear, o bien te va a apostar muchas manos medias. Y entonces, cuando él te apuesta muchas manos medias y cuando él te overbluffea, está expuesto a check races. Entonces, tú acá, con A2, como bloqueas set y encima tienes 5 outs, le puedes hacer un race enorme, ¿ya? ¿Y por qué se puede hacer un race enorme? Porque solamente tú puedes tener la nudes, ¿entiendes? Porque solamente nosotros podemos tener 4 o 5 jugado de esa manera. Porque solamente nosotros podemos tener, de repente, un 2-2 jugado de esa manera. Entonces, si, digamos, el villano te mete, no sé, pues el board que sea, que diga el pot que sea 6 y media, te mete 4. Le puedes hacer un race a 20, ¿ya? De 4 a 20. Y tú crees que te va a pagar con jogotas, dices, van a, se van a, van a, van a foldear. Y es un spot de que viene tan poco a menudo que no se van a adaptar. Salvo que ya jueguen muy a menudo contigo, ¿no? O sea, acá le haces un check race con manos que no puedan betear ni que puedan dar check call cómodas, ¿no? Y que tengan de preferencia 5 outs. Por ejemplo, una mano como, no sé, K3 suited. O, no sé, una mano como 4-3 suited. 6-4 suited, tal vez, ¿no? Tal vez, porque le vamos a hacer, tienen, si le hacen check race en el turn, tiene que hacer 5x o 6x, algo así. ¿Ya? Y créanme de que es una línea también muy, muy rentable, ¿no? Y también explota el hecho de que tengan sus rangos tan desequilibrados. Ya bien, entonces, eso es lo que quería decirles. A ver, ¿qué otra cosa puedo decirles? Bien, y como les decía, ¿no? Acá, entonces, eso también nos permite llegar con algunos faroles al river, ¿no? Por ejemplo, ¿qué manos podríamos farolear en el river? A ver, que damos check, check, check. Ya. Por ejemplo, ¿con qué manos haríamos delight? Con los... El delight. Este no es un tan buen board, digamos, porque no vamos a dar check tanto. Pero vamos a decir un board... Vamos a decir un board así. Ya. Y el turn sale un 3, digamos. En el... Si la acción se da, da check, check. Y por alguna razón tenemos algo como... Un K-high o un Q-high que no apostó el flop. O un J-high, por ejemplo, un... Un K-2 de espadas, ¿no? Un K-2 de espadas es un K-high que no puede apostar el flop, ¿no? Porque no tiene ni siquiera backdoor de escalera, ni tiene backdoor de color. Entonces, K-high, Q-high, J-high se hace delight, ¿ya? Recuerden que queremos tener por eso. En el rango de delight vamos a tener proyectos que hemos chequeado, ¿no? Behind. Vamos a tener top pair. Vamos a tener algunos... Algunas manos fuertes. Por ejemplo, un A-3 acá podría... No, A-3 no, pero bueno. Vamos a tener un rango... La parte fuerte va a ser generalmente top pair, ¿no? Podemos saber en algunos boards ligado el turn también un 2-pair, puede ser. Vamos a tener K-high, Q-high, J-high. Porque A-high no se farolea, ya saben. Por estructura A-high quieres ver el showdown, ¿ya? No la convierten en farol. Esa da check behind. Y J-high también delayamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el turn, si llegan con algún 9-high, 8-high, 7-high, 5-high, ¿no? Esas no la veteen en el turn porque si no van a estar over veteando. O sea, over delayando, mejor dicho. Esas las guardamos para el river, ¿no? Digamos, el river está el ta, ¿no? Y recuerden de que nosotros acá al river también vamos a llegar con los... Acá, digamos, en este board vamos a llegar con 9-9, 8-8, ¿no? Que tal vez si quisieran dar check behind o algo como... Sí, 9-9, 8-8. Entonces, ahora los 9-high, 8-high, 7-high, 5-high pueden apostar de farol, ¿no? Porque ya saben de que tenemos también manos por valor apostando el river. Así se estructura, ¿no? Esa es la estructura. Entonces, eso, como les decía a muchos por interno, todo lo que les estoy diciendo, apúntenlo y háganse una especie de mapa conceptual o algo para que sepan bien qué hacer con qué parte de su rango, ¿no? Y cómo se hacen estas estructuras, ¿no? Porque, como les digo, la memoria, siempre me encanta decir, la memoria es frágil. Ahorita, a muchos se les ha gustado o como sea y lo han entendido. Sé que todos lo han entendido, ¿no? Pero se van a olvidar porque es algo nuevo. Se van a olvidar. Mañana no lo practican y pasado, de repente, ya se olvidaron. No todo, ¿no? Pero algunas cositas se van a olvidar, ¿no? Entonces, por favor, eso, hagan sus mapas conceptuales, sus... No sé, como ustedes vean, que sea lo más... Porque cada persona es diferente, ¿no? Algunas personas tienen memoria más visual, otros quieren hacer otro tipo de cosas. No sé, ya eso depende de ustedes, ¿no? En TXX no puedes dar check behind todo tu rango. En TXX es este... Con algunas partes veteamos y con algunas partes check behind, ¿no? Solamente das check behind todo tu rango, de repente en un board monocolor o de repente en un board tree straight, totalmente... Cuando estás en posición, ¿no? En un board así, ¿no? En esos das check behind todo tu rango, ¿no? A ver si hay algún comentario que quisieran hacer. Y aprovechando que estamos hablando de esta línea, también les voy a decir la estructura, pues, de la contraparte, ¿no? La vez pasada hablamos de BB contra Button, ¿no? Pero nos quedamos más que nada en la estrategia del flop, ¿no? Ya saben que en BB contra Button, para recapitular rápidamente, vamos a querer hacer mucho check race con... Con open end de Strayedron, con Gatshots, con dobles backdoors, etcétera, ¿no? Ya eso lo tienen claro, me imagino. Bueno, incluso con... Queremos hacer check race con los proyectos de color, pero solamente los proyectos de color que tengan equity adicional, ¿no? Los proyectos de color que tengan Gatshots, los proyectos de color que tengan OSD, esos los queremos hacer check race, ¿ya? Porque los proyectos sin... O sea, los proyectos calatos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esos no puedes vetear... Esos no puedes barrelear el turn, ¿ya? Porque si no vas a estar barreleando manos demasiado... Un rango demasiado cargado de semifaroles y el villano, en realidad, en el largo plazo te va a ganar el villano, ¿no? Porque tu rango va a ser demasiado débil, ¿no? Entonces, eso lo tienen claro, ¿no? Puede ser... Las manos que sí pueden barrelear en el turn, colores backdoor. Esos colores backdoor sí son más... Más rentables de barrelear el turn, porque el villano no los va a tener, así sea un color bajo, ¿ya? El villano no los va a tener mucho cuando ligamos el color runner-runner, ¿no? Por eso esos son mejores. Y podemos barrelear también... Podemos barrelear en el turn con el color a la Nats o la C con Nats, generalmente, ¿no? Entonces, pero quería llegar al tema del turn, ¿no? Por ejemplo, digamos un board así, ¿ya? Y nosotros estamos en la BB contra el button, ¿está bien? Entonces, acá la acción va check, check. El turn es un 2, ¿ya? ¿Y qué harían acá con proyecto de color a las Nuts? ¿Qué harían? Ya saben que estamos BB contra button, check, check. En el flop, y vemos ese turn. ¿Qué harían con proyecto de color a las Nuts? A ver, todos participen. ¿Qué harían con proyecto de color a las Nuts? Bien. Ya, interesante. Entonces, acá les voy a también decir algo que me parece que les va a ayudar bastante, ¿no? Acá, el villano, cuando se da check behind en el flop, ¿con qué manos llega el turn? Pues, ¿no? Digamos, con K-high, que no tienen nada. Con Q-high y con J-high. ¿Y ustedes qué piensan que van a hacer cuando nosotros demos check? El, muy probablemente, si es ligeramente agresivo, va a convertir K-high, Q-high y J-high en faroles. Entonces, ¿qué queremos hacer con proyecto de color? A las Nuts. Queremos hacer check call, pues, ¿no? Porque así, inducimos a que el K-high, Q-high, J-high, BTE. Y, pues, le estamos sacando valor a una mano que no tiene absolutamente nada. Y, prácticamente, va a Drawing Dead, ¿no? No, ahora estamos hablando BB contra Button. Nosotros BB. Ahora BB contra Button. Todos no me entendieron, creo. Entonces, acá BB contra Button. Le estoy diciendo check, check, flop. En el turn, con as, con proyecto a las Nuts de color, daríamos check call. Sí, aún tenemos showdown. Y, también nos beneficia el hecho de tener colores en nuestro rango de check call en el turn. Porque el villano podría pensar de que nunca tenemos el color cuando damos check call turn y nos puede apostar el river, ¿no? También eso es un exploit que muchos regulares tienen, ¿no? De ser Delight más Bet River, ¿no? Y así los explotamos nosotros, ¿no? Porque él va a convertir K-high, Q-high, etc. En farol, en el turn. Y, bueno. Entonces, como les repito, está mal estructurado convertir acá un as-high que todavía tiene showdown en un farol, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos, por otro lado, con una mano como K-high de proyecto de color, ¿no? Por ejemplo, con un K-3 de tréboles, ¿no? Ahí, ¿qué harían? ¿Vetean o dan check call? Si se compete el color en el river, igual damos check, ¿no? No es bueno donkear. Hay que dejarlo que nos quiera farolear. Si el color no se completa, check. Y si nos vuelve a betear, ya decidimos, ¿no? Si es muy agresivo, se podría llegar a apagar, pero generalmente recomendaría tender a foldear, ¿no? Si, bueno. Si, bueno. Ya están captando más o menos la idea, ¿no? Acá, con K-high todavía tenemos showdown. Porque recuerden que el villano va a convertir Q-high, J-high y manos random, tal vez, si tiene alguna, en farol en el turn, ¿no? Y tenemos showdown, así que esa mano también iría al rango de check call, ¿no? Recuerden que también el rango de check call acá va a tener algunas parejas medias, tal vez un top pair con kicker bajo, ¿no? Así que estamos protegidos. No, no se preocupen. Y, ¿qué más entonces? ¿Cómo jugarían los proyectos de color bajos? Por ejemplo, un... En este... A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, en un 4 de espadas, ¿cómo jugarían un 5 o 6 de tréboles? Un 5 o 6 de tréboles, ¿cómo jugarían en esa...? En ese turn, ya saben que la acción es check check y en el turn nos toca, ¿no? Tenemos que hacer provee o chequear. ¿Qué harían con esa mano? No, no, no. ¿Qué pasa? Ya bien, interesante lo que dicen Aquí, al margen del 4 Que es como que un ejemplo Aquí, lo que nos interesa Es ¿Qué pasa con los proyectos de colores bajos? O bueno, con los proyectos de color en general Ustedes Ya en este punto del coaching Ya saben de que Hacer bet Y bet en el river Con un proyecto de color está mal Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con el proyecto de color? Queremos apostar fuerte En el turn porque ya sabemos que en el river no vamos a poder apostar Entonces, lo que yo haría acá en este turn es hacer overbet Con esa parte del rango Y lo podemos equilibrar Cuando tengamos trips de 4 O cuando tengamos un 10x fuerte Por ejemplo, un As-10 As-10 overbet, turn también, de probe Hasta inclusive un K10 Porque es que le gana todo el rango de col Y 4x el villano no debe tener muchos Porque debería apostarlos en el flop Recuerden que es lo normal Que la gente apuesta en el flop un 4x El villano está ahí capado Así que ahí apostaría K10 As-10 Todos los sets Trips 2 pair ¿No? O 10-9, ¿no? Por ejemplo, 2 pair Y los proyectos de color bajos Overbet 1.5x me gusta ¿Ya? ¿Tiene sentido lo que les digo? Ya Bien Entonces Si, así te aseguras que foldé esto No Porque Si tú le metes 3 cuartos As-high te puede pagar As-high puede pagarte Mucho más cómodo Inclusive pot te puede pagar cómodo As-high Pero si le metes overbet Yo pienso que la mayoría te foldea No me gusta porque no queremos convertir As-high en farol Hay otros spots Donde podría ser buena idea, ¿no? Pero No No en este spot Entonces A ver, ¿qué más? ¿Qué haríamos con los proyectos de escalera? Con los proyectos de escalera Digamos Vamos a cambiar de borda Ya, digamos Con los proyectos de escalera que haríamos Digamos con un Con un 4-5 Ya, bueno Sí, eso es un ejemplo Bueno Con un 4-5 ¿Cuál sería la estrategia en el turn? ¿Qué harías con los proyectos de escalera? Ya, interesante Un 4-5, claro, puede ser un check race Aunque no Creo que preferiría hacerlo Como les digo Con alguna mano que bloquee Que bloquee el Por ejemplo Con una mano que bloquee el set de 2 El set del Del turn O con alguna mano que tenga 5 outs, porque creo que Como les digo Como van a overfoldear al check race Prefiero agarrar otro tipo de manos Más débiles, porque por ejemplo La estrategia de check racear Esas manos es porque justamente No pueden betear Ni pueden dar check call En cambio un proyecto de escalera A dos puntas Si puede betear rentablemente Y también puede dar check call Si quisiera Así que esa mano no me gusta mucho Para check race Entonces Acá 5-4 La apostaría a 3 cuartos Para barrel Muchos rivers ¿Ya? 4-5 Sería por estructura Bet Más bet river Porque se dan cuenta De que nosotros generalmente Queremos Farolear con la Parte más baja De nuestro rango Y Aparte de nuestro De nuestro valor ¿No? Y 5-4 Es perfecta Generalmente Los open-ended De straight draws Son buenas para hacer Triple barrel O en este caso Bet turn Bet river ¿No? Así que con una mano Como 5-4 8-9 También estaría Haciendo doble barrel Y también Algunos gut shots ¿No? Por ejemplo 9-10 También sería buena Buena idea Meterlo en el barrel Sobre todo 9-10 También porque tiene El blocker De sus mejores Bluff catchers ¿No? Así que Así lo haríamos Y eso se equilibra Pues con Con nuestra Por ejemplo Manos como QJ Q10 Que podemos jugar así ¿No? Etcétera Con ese tipo Con los open-ended Si 75 Porque es que Esas Si quieren hacer Dos barrels Y esas Por ejemplo Quieren de que En el turn Te pague As high Pero en el river Ya foldea Porque es que Esta si se puede Barrelear dos veces ¿No? Esta si se puede Barrelear down Digamos Hasta el river